¿Cómo es posible que uno paga 10.625? ¿Cómo puede venir y llevarse a la cárcel? Porque son 300 robos, 300 robos a gente que la pusió a muchos por pagar, otros pagamos al contado. Y aquí está uno, aquí, como por diosero, viendo si le devuelven la plata. Eso no puede ser.